Hola amigos, mi nombre es Aridain y el tema del que hoy quiero hablarles a mi me aflige bastante es acerca de la realidad en la que estamos viviendo los cubanos tanto la vida en Cuba como la vida cuando salimos de Cuba así que comencemos Josefa, tu no tienes una latica de arroz que me preste mija, que yo no he sacado los mandados mija, si no te preocupes, si pa' eso estamos espérate mira, aquí te puse tres laticas pa' que resuelvas ya yo hoy fui a la tienda y saque todos los mandados y también saque el pollo por pescado tienes que ir rápido porque si no lo vas a perder mija está bien mija, gracias que gracias de que pa' eso estamos los vecinos ay Josefa, a mi se me olvidó decirte, no tienes una latica de azúcar pa' ver si le preparo una limonada a Enriquiro que llego ahora del trabajo yo mañana saco los mandados y enseguida te lo devuelvo la mía, que bolada, como tú venís pero como tú estás, yo anoche llegué pero te he sentado la lluvia te parece que estás igualito, tú no cambias ese quién es, el jevito tuyo? no, eres un compañero de clase, yo estaba loco por conocerte hola, un placer, un placer para servirle en fin, gajo, bro, pues aquí me tienes una jevita o cualquier cosa, tú me buscas, yo soy el salvaje esta piso yo hablar un poco español, para no entender lo que dicen mi hija sí, no me la diga Dios, mi hija buenos días hola 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 Y ya no tengo un kilo arriba, así que cuando llegue a la casa, mando un puerco, frío los chicharrones, vendo manteca, me quedo con otro poco, vendo carne y me quedo con otro poquito respirando estos días. Hay que hacer algo porque la cuenta no da. ¿Qué va? Esto está para volverse loco. Mamita, ¿viste la reservación de los callos? Oh, qué bueno, tuve una jane cubierta y no te preocupes, ya le dije a mi mujer que el fin de semana tenía que visitar unas empresas en La Habana. Así que no te preocupes, que todo esté tranquilo. Ah, no te preocupes, yo ahora voy al almacén y te busco la carnita, te busco una tinita de helado que está más buena y una jugada. Y te la voy a mandar en el carro de la empresa. Dale, mamita rica, nos vemos. ¿Y tu prima qué te trajo? ¿Te trajo muchas cosas? Dije, no me trajo nada. ¿En serio? Dice que no podía estar trayendo cosas, que no tenía dinero y ten las libras, qué ridícula. Y va para allá y se lo pide que aquí uno no tiene nada. No, pero dice que me va a dejar las cuentas de ella cuando se vaya, así que por lo menos voy a coger algo. Imagínate que me pongo una piedra con el viejito ese que vino con ella. Estoy últimamente que no cojo ni catarro. Él me hace ese viejo y anda con uno, anda con una chiquilla ahí que lo que tiene son unos 16, 17 años. Es más, me voy a la wife a ver si resuelvo una recarguita o a ver si me encuentro un viejito Yuma que me mantenga y me saque de aquí. Estoy cansado ya de todos los días lo mismo, uno no sabe ni qué inventar para llegar a la fin de mes. Esto es para dos veces loco. Estoy que aunque sea para ir ti yo me voy. Ojalá y me saque de una misión para largarme de aquí para el carajo. Habla bajito, que los vecinos van a escucharte. Que a ti no se te olvide, fíjate lo que te digo. Que tú eres quien eres gracias a esta revolución que te lo ha dado todo. Mira, ya no aguanto más. No, la señora, no, ahora es que terminó de comer. Me ha dado una larga para darle la comida. Manfete, me alteré. Casi, casi me tengo que ir porque, porque se puso pesadísimo. Ya te digo, esto, esto no hay que lo aguante. Viene fácil estar 15 días aquí encerrado, limpiando el culo y aguantando la misma cantarita todos los días. Me va, que me está poniendo vieja soy yo. Mira, reunimos dinero en unos meses y nos regresamos para Cuba. Obligamos para Estados Unidos, porque esto no hay que lo aguante. Yo va, ¿me da algo? Estoy mojada, llévame al baño. Vamos a hacer, esto es la llama, no la yuma. Salí desde las 7 a trabajar y ahora es que llevo. ¿Qué va? Oye, si esto no es fácil, esto no es fácil. Yo la verdad que pensaba que esto era otra cosa, yo vine para que engañado. Yo estaba mejor en las 4 esquinas sin coger lucho con nadie, vendiendo dólares y ahí viviendo el puente. No, no, pero hay que seguir trabajando. El mes que viene quiero ir para Cuba. Hay que hacer bala. Porque quiero darme unas cadenonas de oro. Voy a alquilar un tour. Para que vean que yo sí soy el salvaje. Sí, tienes que ir para allá, forrado en oro y con el carro mandado. Para que después no digan que tú eres un muerto de hambre. Porque tú sabes que allá siempre están hablando mierda. Cuando vaya para allá voy a coger una cantidad de mami. Que están ahí esperándome. Desde que estoy aquí, no me acuerdo lo que es un malo. Qué jodido estoy. Y aprovecho, me arreglo las muelas. Que con 20 dólares la ya resuelve. Y aquí, aquí cuesta una pasta. Y yo esperando el permiso de trabajo. Lo que pagan de ayuda es una mierda de poco ahí de cash y de fusta. Yo no sé quién les dijo a ellos que no les da para vivir con eso. Evita, no nos queda de oro. Tenemos que seguir trabajando y estudiando a la vez. Mami, es que no es fácil. Nosotros no tenemos tiempo para estar juntos. Nunca nos vemos, no tenemos dinero. Qué va. Yo sé que no es fácil, pero de aquí a 5 o 6 años veremos el resultado de nuestro sacrificio. Ahora el dinero no está para nada. Entre la renta, seguro del carro, corriente, agua. Lo que nos quitan por lo que ganamos. Comida, la salud. Nos quedamos sin nada. Esto es lo comido por lo servido. Pero de aquí a 5 o 6 años todo va a cambiar. Yo sé que tienes razón en lo que tú dices. Oye, es un sacrificio. Pero oye, que no es fácil. Y lo más lindo, este año tenemos que ir a Cuba. Sí o sí. ¿Qué vamos a hacer? Tendremos que vender las libres porque la cuenta no va. Y encima en Cuba. Todo el mundo quiere recarga para los celulares. Allá se creen que los chiques te entran así por debajo de la cuenta, no sé. Yo no sé la verdad. Pues amigos, esto no es más que la realidad en la que estamos envueltas. Nuestra sociedad está enferma y tenemos que curarla. Por supuesto que hay mucho más que contar, pero tendría para hacer un documental y no un video. Hace días publiqué en mi Facebook mi opinión acerca de este tema relacionado con la muerte de Fidel. Y una amistad de primaria me escribió que gracias a Fidel yo era quien soy. Entonces, tengo que darle las gracias a Fidel por haberme enseñado a leer y escribir. A Zapatero por haberme hecho ciudadana española. A Rajoy por haber tenido salud sin haber pagado un céntimo el tiempo que estuve en España. Y a Obama por abrirme las puertas de los Estados Unidos y darme una ayuda cuando llegue. Así funciona el mundo. Tenemos que agradecerles a los gobernantes por ser quien somos. Donde queda nuestro sacrificio, el de nuestra familia. Cuba se encuentra dividida por ideologías diferentes. Los comunistas, los anticastristas y los que están en un término medio. Que no quieren involucrarse en política, no opinan. Solo quieren mejorar sus condiciones de vida para ellos y para su familia. Es que tenemos cosas más importantes en común que esas mismas diferencias. Todos somos cubanos. Todos amamos nuestra tierra. Todos queremos una mejor vida. Todos queremos una democracia. Todos queremos que se respeten nuestros derechos humanos. Todos queremos un cambio. Vamos a unirnos. Empecemos cambiando por nosotros mismos. No más peleas entre nosotros. ¿O qué nos falta? Sacar una pistola y cargarnos a todo aquel que piense diferente a nosotros. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Rescatemos valores que se han quedado perdidos en el tiempo. Aprendamos a escuchar, a respetar. Recuperemos los modales. No hay nada más lindo que llegar a un lugar y ser bien atendido. Te digan buenos días, que se te ofrece, en que te puedo ayudar, perdón, gracias. ¿Por qué esto se ha quedado atrás totalmente? Cuidemos nuestra ciudad. ¿Por qué nuestra Cuba? Tiene que estar tan sucia y deteriorada. Hagamos conciencia de limpieza. Salvemos nuestro idioma. Si Cervantes resucita, vuelve de cabeza para su tumba. Ya no más rencor entre nosotros. No más orgullo. No más violencia. Llegó la hora de cambiar. No sigamos por el mismo camino. Que no nos ha llevado a nada bueno. Ya lo dijo Arjona. Donde mande el orgullo, siempre reina la desgracia. Y los cubanos que están en Cuba, no vivan engañados. No se crean que vivir fuera es estar en el paraí. Tienes que trabajar muchísimo. Tienes que pagarlo todo. Absolutamente todo. La pasas muy mal. Tienes que estar solo. No vas a tener un vecino que te eche la mano si lo necesitas. Así que al que no le guste trabajar, que no venga. Si no se la va a pasar llorando. Con que esto es la llama y no la yuma. Y quédate en cubita. Que no te va a faltar el techo. No te va a faltar la salud. Y no te va a faltar el plato con arroz y huevo frito. A este país se viene a trabajar, a estudiar y a emprender. No a vivir del estado y que te mantenga. La revolución no es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Pues comencemos. No desperdiciemos más el tiempo. Citando de nuevo a mi querida Arjona. La historia es larga y la vida es corta. Así que comencemos a rescatar nuestra Cuba. Chao. Quiero abrir mi voz al mundo. Que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste. Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas. Sus heridas y su lucha cuando diga. Puede que algún machete se re de la maleza. Puede que algunas noches las estrellas no quieran salir. Puede que con tus brazos haya que abrir la selva. Pero a pesar de los pesares como sea Cuba va. Cuba va, 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 Cuba va. Cuba va, 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 Cuba va Gracias por ver el video.